No puede ser. ¿Y por qué nos tiene que sacar plata? ¿Por qué no nos da lo que es dignamente nuestro? ¿En cómo podamos vivir? Yo tomo un montón de medicamentos. Tengo problemas. Hace poquito se murió mi esposo. ¿Qué hago? No llego. Si no fuera por mi hijo que vive en mi casa, no llego. Si no tiene vergüenza. Criticaban a los otros que eran chorros, estos son más chorros que los otros. Son unas sinvergüenzas de verdad. Tengo que estar pensando que voy a salir a cartonear. No sé, algo tengo que hacer porque no da. Te están hablando del porcentaje de luz que van a aumentar. Si gastás más, ¿cómo gastás 150 kilos más? Está pirucho. Tenemos un loco ahí arriba. No prendemos más, no sé qué tenemos acá adentro. ¿Cómo lo vas a votar a un empresario? ¿Cuándo tiró para vos un empresario? No te alcanza para nada. Un remedio que es calcio para mí, sale 500 pesos. ¿Cómo lo puedo comprar yo? No, que se fije lo que está haciendo. Que se fije lo que está haciendo. Que no agarre tanto para él y que le dé más a los pobres. Nunca antes hubo tantas sinvergüenzadas de arriba para abajo. Tienen que estar todos presos. Hice trabajando, yo hoy tengo mi propiedad, un local y una vivienda. Lo que yo compré una vez laburando. Y a eso estoy viviendo. Si fuera por la duración, me muero de hambre. Yo no sé, no entiendo qué cabezas tienen toda esta gente que nos está representando. Estamos viviendo mal. Si nos sacan, vamos, vivimos mal. Los pobres somos los que pagamos siempre. ¿Qué vamos a hacer? Porque lo que es nuestro es que nos habían dado y ahora nos lo sacan. Pero hay tantas cosas que nos están sacando. Encima no nos sacan nada más que tres pesos, cuatro. Ahora nos sacaron el porcentaje de los remedios. Muchas cosas. ¿Qué creen que es la vida? Les diría. Porque todos vamos al mismo lugar. Y arriba, la llamen como lo llamen, hay un Dios. Y yo creo en la reencarnación. Todo lo que se hace acá se paga. No lo pagará en esta vida, pero lo va a pagar en la próxima. Y mucho peor de lo que nos está haciendo a nosotros.